Iniciaremos una campaña que le hemos titulado Campaña Magistral de Adopción. ¿De qué se trata? Se trata de que tenemos 88 perritos y 22 gatitos, un total de 100 refugiados que ya están listísimos para irse a sus familias. Pueden acudir al lago de Catemaco 53-56. Se trata de que estos animales sean adoptados para llevar una vida digna y de un buen trato, porque ya fueron rescatados del maltrato, fueron rescatados de las calles llenos de hambre, llenos de enfermedad. Y el donativo que les vamos a pedir es totalmente voluntario, lo que ustedes puedan dar. Ojo, no quiere decir que porque estemos diciendo estos animalitos se tienen que ir y el donativo es voluntario, no quiere decir que sean animalitos que nosotros no vamos a supervisar, vamos a estar checando, vamos a pedir todos los datos de las familias que los adopten y vamos a hacer un seguimiento, siempre se hace.